Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, pues esta es una introducción a la enseñanza que voy a dar. Hablando el tema general del desarrollo de la iglesia. Empezaremos diciendo, ¿cuál es la visión de Dios para la iglesia? ¿Cuál es la visión de Dios para la iglesia? Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos sabiduría e iluminación de tu Espíritu Santo. Que tú nos ayudes a ver, a entender tus principios y que cada uno de nosotros seamos instrumentos útiles para llevar a la práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hablamos de la visión de Dios, es correcto. Pues hay quienes se atribuyen la visión de Dios a ellos mismos y dicen, mi visión. Y comentan, tengo una visión. Pero hablando de visión, ¿cuál es la visión de Dios? Si estás tomando notas, que bueno, para que se te queden también los principios. ¿Cuál es la visión de Dios? La visión de Dios es la iglesia. Aquí surge otra pregunta. ¿Quién es la iglesia? Algunos dicen que la iglesia es la construcción o el edificio donde nos reunimos. Incluso acostumbramos a decir, voy a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Efesios, capítulo 3, verso 10. Efesios 3, 10. Y como vimos en el sketch, no me pregunte dónde está. Y dice así, Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. En este versículo aparece la palabra iglesia. Dios nos nombró como su iglesia. Porque la iglesia que somos nosotros, somos los escogidos para mostrar la multiforme sabiduría. Vamos a definir la palabra iglesia. Esta palabra iglesia viene del griego eclesia. Con doble K. que significa asamblea o un conjunto de personas que se reúnen con un fin común. Así es que, la iglesia es un conjunto de personas. Y aquí dice que se reúnen con un fin común. ¿A qué se reúnen la iglesia? La iglesia se reúne para ministrar a Dios. Para adorar a Dios. Y después que ministramos a Dios, entonces Dios nos ministra a nosotros. Pero, si ustedes se fijan, hablando del sketch, ni siquiera tenían claro. Ah, yo soy la iglesia. ¿A qué voy a la iglesia? Ningún entendimiento del respeto, el temor a Dios. Bueno, porque hasta ahí llega el entendimiento de algunas personas. Respecto de el entendimiento que tienen de quién es la iglesia y cómo está formada la iglesia. La iglesia está formada por familias. ¿Estamos conscientes de eso? La iglesia está formada por familias. Según Efesios, capítulo 2, verso 19. Y dice la palabra, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo nos nombra el Señor? Miembros de la familia de Dios. Así es que debemos de tener en nuestra mente la idea de Dios. Y la idea de Dios, al hacer su creación, Él pensó en la familia. En una familia hay adultos, pero también hay niños, ¿verdad? Así como la iglesia somos nosotros, y está conformada por el padre, la madre, pero está conformada también por niños. Y cuando se prepara un sermón para alimentar a la iglesia. Se alimenta tanto a los adultos como a los niños. Y ahí, en el sketch, decía, ¿qué pasa con el pastor? ¿Qué idea tiene de la iglesia? ¿Qué idea tiene de la estructura de la iglesia? ¿Qué idea tiene de la formación de la iglesia? ¿Es solamente predicar un sermón? ¿O es predicar un sermón con la autoridad espiritual? Porque si predicamos un sermón, que es 100% bíblico, pero no vivimos lo que predicamos, entonces la iglesia se vuelve un caos. Una iglesia anárquica. Una iglesia donde no hay orden. Donde la palabra de Dios se predica muy bonito, pero no se baja al nivel de la práctica de los hechos. Y Dios tiene un propósito para su iglesia. Dios ama la iglesia. La idea y el pensamiento de Dios fue crear la familia. No fue la invención de ningún hombre. Es la invención de Dios. Los padres y los hijos constituyen la familia de Dios. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero la visión de la iglesia para algunos ministros es proyectar su propia visión. Y algunos preguntan, ¿cuál es la visión de algunos ministros? Algunos han adoptado ciertos métodos y sistemas de hombres que no tienen nada que ver con los principios de Dios. Porque si nosotros pensamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos hablando de iglesia y hablar del cuerpo de Cristo, está dando la idea y tomando San Pablo ahí en 1 Corintios 12, la figura del cuerpo humano. Cuando dice que los miembros son diferentes y están colocados perfectamente en el lugar donde Dios quiso, en el lugar donde deberían de funcionar. El cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza tiene un cerebro. A través de ese cerebro es donde vienen los principios, los principios de Dios para saber cómo debe de funcionar la iglesia del Señor. Algunos ministros solo tienen cuidado de los adultos. A los niños no les dan mucha importancia. Cuidan que estos estén cómodos si no tienen aire acondicionado por si consiguen un ventiladorcito porque dicen no, no, no. Que los adultos estén cómodos. Pero no piensan en los niños. No tienen ningún salón donde puedan ser cuidados y enseñados. Porque los niños necesitamos cuidar la estabilidad física. Pero también necesitamos enseñarles la palabra de Dios y necesitamos un medio ambiente. Un medio ambiente adecuado donde ellos puedan estar. Un medio ambiente donde se les pueda enseñar. Lucas capítulo 2 versos 52 nos muestra cuatro áreas de crecimiento. Cuatro áreas de crecimiento que encontramos en los niños. Aquí nos está poniendo el ejemplo de Jesús. Lucas 2 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. dice que creía crecía en sabiduría. No sólo tenía sabiduría crecía en sabiduría. Lo encontraron a los 12 años hablando en el templo con los doctores de la ley y se admiraban. Esta parte es sabiduría en el área de inteligencia. el alma los pensamientos donde de pronto nos damos cuenta de la condición de los niños. Algunos niños nacidos en casa algunos niños hijos de ministros cristianos pero niños que tenemos que estar conscientes que no son nacidos de nuevo y que no por ende no por ende ellos serán hijos de Dios sólo porque son hijos de familias cristianas. Hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar con las familias. Si una familia dice yo voy a la iglesia pero tengo varios hijos de cuatro de seis de ocho de doce y ellos se sienten intranquilos cuando van a un lugar donde no hay enseñanza cuidado y capacitación para los niños. Y entonces están buscando un lugar idóneo un lugar donde se predique la verdad un lugar donde se predique la palabra de Dios pero un lugar donde los niños tengan la oportunidad de ser enseñados. Jesús crecía también en estatura nuestros niños cada día crecen en el área física y nuestros niños necesitan cuidado nuestros niños necesitan protección nuestros niños necesitan áreas agradables a lo mejor decimos no tengo mucho pero ten limpio tu salón se creativo usa muchas cosas de reciclaje hablando ya al maestro y también a los papás porque los papás nuestro primer ministerio son nuestros hijos que privilegio para muchos padres que entienden esto que privilegio para muchos padres que puedan ser un instrumento que sus hijos en el tiempo puedan llegar a tomar la decisión de nacer de nuevo vemos que los niños empiezan a crecer en estatura y necesitamos cubrirlos necesitamos ver que no haya áreas peligrosas donde se pueden dañar necesitamos cuidarlos de sí mismos necesitamos cuidarlos unos de otros necesitamos enseñarles el temor y el respeto para que no se golpeen unos a los otros sino se cuiden los unos a los otros dice que Jesús también crecía en gracia para con Dios esto es en el área espiritual en gracia para con Dios Jesús aquí solamente es un tipo es el ejemplo para lo que nosotros necesitamos los niños necesitan crecer en gracia para con Dios necesitan crecer en el área espiritual pero como crecen si no hay un lugar donde ellos puedan estar como crecen si no hay una visión de Dios mientras en algunos lugares los niños corren y corren y tienen un concepto de la iglesia ah es que voy a ir a la iglesia porque mi mamá me va a dar mi paleta rica ah pues voy a ir a la iglesia porque voy a comer las papas que me gustan y hay algunos niños que de por fin llegaron a tener un salón y de pronto entran a su salón y así como entran quiere salir rápido porque dice que feo porque no hay quien le ponga un toque porque no hay quien le ponga un poquito de visión un poquito de amor un poquito de diseño un poquito de decoración los niños son visuales los niños les gustan los colores llamativos los niños les gustan las dinámicas las herramientas para poder aprender ellos necesitan conocer a Dios necesitan la enseñanza de la palabra pero necesitan no solo cuidadores de niños no solo personas que le brinden una protección necesitan maestros maestros capacitados maestros que enseñen la palabra de Dios maestros que sepan cómo bajarse al nivel de los niños cómo desglosar su lenguaje tener tener un conocimiento de las etapas de los niños para que a través de ese conocimiento la lección llegue a su corazón de una manera inteligente y sabia estas áreas de crecimiento las encontramos en todos los niños los niños aún los que nos damos cuenta que ya son niños nacidos de Dios empezamos a trabajar en la renovación de su alma cuando ese niño ya nació de nuevo cuando ese niño ya es temeroso de Dios cuando ese niño notamos que las diferentes etapas de su vida ya empieza con ciertas características empieza a mentir pero hay que trabajar con él en la renovación del alma según romanos capítulo 12 verso 2 para que ellos puedan crecer en sabiduría dice romanos 12 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta encontramos en este versículo tres palabras número uno no te conformes que significa no te conformes del griego sus gematizo que significa que significa deformar en forma parecida deformar en forma parecida pero también significa conformar al mismo patrón también significa amoldarse no amoldarse en otras palabras no te parezcas al mundo no te amoldes al pensamiento de este mundo no actúes en la forma del mundo no hagas un mismo molde para que haya una renovación debemos de considerar algunos principios dice no te conformes a este siglo esta palabra siglo del griego aion que significa al pensamiento de este mundo de pronto el niño nace de Dios y necesitamos que el pueda entender cual es el pensamiento de Dios y cual es el pensamiento del mundo porque dice Dios no a la mentira porque dice Dios no a robar el lápiz ajeno porque dice Dios no a mentir como puedo dejar ese molde si no me doy cuenta de ese molde el niño está siendo formado el niño debe de ser conformado al carácter de Dios dice ahí si no transformados que significa transformados del griego metamorf metamorfo que significa transformar transformar y aquí nos habla de una metamorfosis el niño necesita ser transformado pero necesita una metamorfosis ahora ahora yo necesito ser transformado como padre como maestro necesito ser transformado seguimos nosotros también como padres y maestros con las áreas en nuestra vida áreas de crecimiento que de la misma manera que mientras que el pastor pastorea este grupo de maestros que enseñan está cuidando que los maestros crezcan en sabiduría que sepan que tengan entendimiento que sepan cómo tratar a los niños que sepan cómo enseñar que tengan sabiduría pero necesitamos una transformación una transformación en nuestras vidas así es que que es esa metamorfosis la metamorfosis nos habla de un proceso de muerte y voy a poner un ejemplo muy práctico han visto aquellos gusanitos prietos y feos de esos gusanitos que de pronto en su caminar mirando por ahí uno de ellos miró una linda mariposa que volaba se elevaba extendiendo sus alas majestuosas con unos colores hermosos y brillantes y entonces el gusanito le dijo hola y la mariposa dijo hola y le dijo que hermosa estás y la mariposa le contesta gracias estamos usando figuras retóricas verdad y le dice gracias pero sabías que tú puedes convertirte como yo y le dijo de verdad sí yo te voy a decir cómo lo puedes lograr pero sí quiero explicarte que no va a ser fácil para que yo me convirtiera en lo que ves hoy en esta mariposa en esta mariposa majestuosa tuvo que ser todo un proceso y el gusanito le dijo cuéntame sí mira te voy a contar tuve que recorrer un largo camino para poder subirme por este árbol por este tronco no fue fácil porque muchas veces en ese intento me caí muchas veces hasta que por fin lo logré y me dijeron que la manera era empezar a construir mi propio capullo y le dijo yo ya pasé por eso déjame explicarte tiene que ser un proceso día tras día tejiendo el capullo y tiene que cubrirte todo hasta que completamente desaparezcas y quedes dentro de ese capullo donde no vas a ver nada absolutamente solo oscuridad y muerte vas a sentir como que algo se muere dentro de ti pero no te desesperes porque de pronto va a venir la transformación después de la muerte viene la transformación hablando de Jesús dice si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto es necesario morir a los pensamientos de la naturaleza humana para poder tener y manifestar la naturaleza de Dios los pensamientos de Dios así es que entrando el gusanito en ese oscurantismo pasó tiempo y de pronto sentía que se desesperaba sentía que le faltaba el aire que era muy difícil hasta que se abandonó solo para esperar y llegó un momento en que empezó el capullo a ensancharse y empezaron a salir unas patitas débiles unas patitas tratando de asirse a la ramita del árbol hasta que lo logró era una mariposa que solamente se veía un doblez pero a medida que pasaba las horas la luz y todos los elementos iban fortaleciendo su cuerpo de tal manera que se fortalece sus alas empiezan a extenderse y entonces de pronto se da cuenta que es una hermosa mariposa se siente libre y empieza a volar remontándose en las alturas puede mirar todo el panorama que lindo se ve desde acá pero para tener esa transformación hay que entrar voluntariamente y si nosotros hemos pasado por esa metamorfosis es algo que nosotros vamos a saber enseñar a los niños si mi amor hay que crecer necesitamos tener sabiduría de Dios pero hay ciertas cosas hay ciertos pensamientos que no le agradan a Dios y que esos pensamientos son los pensamientos que rigen nuestra conducta enseñar al niño el proceso de la renovación del alma porque cuando un niño nace de Dios nace del espíritu pero enseguida entra en un proceso de la renovación del alma y tenemos que diferenciar como maestros a los niños que ya nacieron de Dios y a los niños que no han nacido de Dios como viene la transformación dice el versículo por medio de la renovación de vuestro entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento que significa entendimiento del griego no no us fíjate lo que significa intelecto mente y aquí hace las dos acepciones divina o humana en pensamiento sentimiento o voluntad así es que es necesario la renovación de nuestra mente es necesaria la renovación de nuestros pensamientos cuando estamos escuchando la palabra de Dios y somos expuestos a la palabra de Dios es necesario volvernos reflexivos porque si mi mente va a ser renovada si mi mente va a ser transformada también hablando de renovación habla de una palabra que es reforma hablando de renovación también nos arroja esta palabra reforma y para que haya una reforma debe de haber nuevas leyes al principio vivíamos bajo la ley del pecado y nos regían esos pensamientos era natural mentir era natural robar era natural blasfemar eran leyes que nos regían cierta manera de pensar en el mundo mienten pero ellos le dicen astucia ellos le dicen sabiduría no le llaman pecado así es que para que haya una reforma debe de haber nuevas leyes hay que aplicar el principio de Dios pero hay que darnos cuenta del principio que rige la naturaleza vieja así es que si reconocemos la ley antigua si reconocemos aquella manera de pensar que no tiene que ver nada con Dios entonces se va ganando terreno en nuestra alma entonces vamos diga conmigo madurando Dios nos va completando vamos creciendo porque dice que Jesús no solo tenía sabiduría crecía en sabiduría en gracia para con Dios espiritual nuestro espíritu necesita vivir el espíritu del niño necesita vivir pero no va a vivir porque le hables en tu enseñanza del libro vaquero sino de la palabra de Dios y dice en gracia con Dios y en gracia para con los hombres social que sucede dice ahí en gracia para con los hombres no se si ustedes se han fijado ustedes como padres de familia pero también hay aquí maestros donde cuando compartimos un tema con los niños ese tema tiene que bajarse a la práctica y de pronto nos damos cuenta que entre los niños hay niños muy sociales hay niños que se relacionan con facilidad hay niños que muestran su afecto muy fácilmente hay niños que se acercan y hablan pero también hay maestros que hacen muy fácil contacto pero hay otros maestros que se retraen necesitamos la renovación del alma porque porque los maestros enseñan los maestros capacitan y no tiene que ver con tu propia capacidad humana tiene que ver con la capacidad de Dios tiene que ver porque dice dice San Pablo que Dios nos hizo ministros competentes y que Dios es el que nos da la capacidad y entonces cuando nos vemos a nosotros mismos en nuestra humanidad y decimos ¿cómo me voy a parar frente a los niños? ¿cómo voy a enseñar? y de pronto nos intimidamos nos intimidamos con las miradas nos intimidamos con ciertas actitudes y de pronto Dios nos reta y nos desafía y nos dice te vas a quedar como estás o vas a renovar tu alma necesitas crecer en lo social necesitas aprender a mostrar el amor de Dios necesitas ponerte de acuerdo con el principio de Dios que lo que tú estás predicando lo vivas porque los niños aprenden lo que viven los niños ven observan escuchan ahora vamos a pasarnos un poquito al orden de Dios hay pastores que no establecen el orden en la iglesia como ya lo vieron mientras los niños lloran y corren por los pasillos o sea no hay un cuidado para los niños Dios es un Dios de orden en el libro de Génesis lo vemos perfectamente haciendo la creación de una manera perfecta y ordenada y la manera que estableció orden fue con su palabra si tú puedes escribir la manera que Dios establece orden es a través de su palabra Dios Dios estaba muy ubicado Él tuvo una visión Él pensó en la iglesia Él pensó en la familia y cuando estamos hablando del orden de Dios y como estableció todo a través de su palabra primeramente tuvo una visión para lograr que el hombre subsistiera planeó un medio ambiente un medio ambiente como cuando les dijo y la tierra estaba desordenada y vacía Génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y como estaba la tierra verso 2 estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo que estaban las tinieblas por eso Dios lo primero que hizo fue la luz para poder ver y dice allí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando estamos hablando del Espíritu de Dios estamos hablando del carácter de Dios cuando estamos hablando repito del Espíritu de Dios estamos hablando del carácter de Dios dice se movía sobre la faz de las aguas así es que primeramente reflexionando que la tierra estaba desordenada y vacía así también muchas iglesias están desordenadas y vacías porque jamás será el carácter de Dios que una iglesia esté en desorden para escuchar la palabra de Dios y para ministrar a Dios se necesita un medio ambiente para escuchar la palabra de Dios escuchen ministros y futuros ministros y todos los que van a estar escuchando en todo el mundo se necesita preparar un medio ambiente Dios preparó un medio ambiente para que el hombre viviera para que la familia existiera y Dios le puso una atmósfera ordenadamente haciendo la luz haciendo las lumbreras en la noche y en el día haciendo las plantas las semillas los frutos cada fruto y cada semilla tiene la nutriente necesaria para hacer que el hombre pueda vivir que el hombre se nutra no hizo nada porque si ahora anota este es un principio administrativo y hablando del desarrollo de la iglesia planeación Dios no hizo las cosas y se va como dicen ahí no pues vino el big bang explotó todo y aparecieron apareció por allá la luna en las estrellas ¿ustedes creen eso? algunos filósofos dicen que mientras vino el big bang y aparecieron la luna en las estrellas entonces Dios estaba por ahí merodeando y avalar eso y creer eso lo que dicen los filósofos sería como aceptar que Dios no es un Dios creador y Dios es nuestro Dios creador Dios planeó Dios no es un improvisado Dios no es ningún improvisado los maestros no pueden ser improvisados ese no es el carácter de Dios no puede salir con su hojita ah espérame aquí por favor cómprenos una maquinita para sacar copias porque porque este es mi escape porque no me preparé porque no leí porque no estudié Dios no es improvisado fíjense como se ve el carácter de Dios Él tuvo una visión Él pensó en su creación tú tienes una visión de como Dios te puede usar de una manera tremenda y poderosa en la vida de un niño tú empiezas a sentir de parte de Dios las semillas de la palabra de decir voy a preparar todo este bloque de enseñanzas con el fin y con el propósito de que estos niños aprendan a conocer quién es Dios no se prepara un sermón porque sí se prepara un sermón para alimentar se dirige un sermón con el propósito de enseñar de formar la vida de un niño y yo me pregunto dónde quedamos los padres de familia verdaderamente estamos haciendo la función pensar que ser padres no sólo es tener hijos ser padres es darnos la tarea a formar ser padres es no tener a los niños ahí pegados a la televisión para que me den oportunidad de hacer lo que yo tengo que hacer mientras los niños empiezan a grabarse imágenes que jamás se les podrá borrar es una gran responsabilidad lo que hacemos muchas iglesias están desordenadas no tienen ningún plan no tienen ninguna visión para 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 formar es más algunos se paran enfrente y empiezan a decir por favor ayúdenos ya no podemos ayúdenos con los niños entonces vamos a hacer un rol con los padres de familia para ver quién nos puede ayudar acomedidos o llamados Dios nos llama no tenemos que hacer el favor no tenemos que pedir misericordia a la gente por favor ayúdenos no cuando Dios llama a Eliseo a Elías el profeta le dice ve y ungeme Eliseo tome el manto y arrójalo sobre él porque yo lo estoy llamando para que sea profeta cuando alguien viene y te echa el manto y te dice de parte de Dios sabes que yo siento que tú vas a ser que tú vas a ser maestro Eliseo todavía ni siquiera le caía el entendimiento no, no, no no, espérame déjame que se mueran mis papás y luego te sigo vuélvete que te he hecho yo acaso crees que yo te llamé no necesitamos acomedir donde estamos llamados no necesitamos pedir a la congregación misericordia para que enseñen a los niños necesitamos provocar a escuchar a Dios que la gente se sensibilice que entienda la misión la visión de Dios y el privilegio que tenemos para enseñar y formar las próximas generaciones las generaciones se pueden perder si no se enseñan a los niños los niños van a crecer y van a tomar sus propias decisiones porque hay otros que los están formando si los padres no forman otros los van a formar si los padres no les enseñan la palabra de Dios otros van a enseñarle otras cosas que no convienen dice que el Espíritu de Dios se movía esta palabra se movía del hebreo Rakhab esta palabra significa empollar empollar por implícito estar tranquilo mover y temblar esta esta definición empollar toma la figura como de una gallina empollando algunos han visto alguna gallina empollar que incluso se les pone en su foquito y entonces la gallina extiende sus alas y se asienta sobre la canasta o el lugar donde está y hacen ese tipo de movimientos empiezan a a temblar entonces toma aquí la palabra mover y el Espíritu se movía estaba empollando estaba concibiendo esta palabra empollar habla de concebir y Dios estaba concibiendo la creación no fue obra del Big Bang estaba concibiendo él pensó en su creación él pensó en poner la nutriente en cada semilla en cada ave en cada animal en cada cosa que podría servir al hombre él hizo las plantas los árboles que dieran oxígeno para que el hombre pudiera habitar la tierra y hasta el último día entonces Dios hizo al hombre y a la mujer ya había preparado un medio ambiente para que ellos pudieran vivir no fue primero el hombre fue primero la creación fue primero el medio ambiente en el que el hombre pudiera subsistir fue pensado de tal manera que las distancias que hay entre la tierra y el sol son perfectas de tal manera que si no fueran así en ese perfecto orden nos quemaríamos Dios concibió la creación pensó en ella perfectamente ordenada y cronológicamente ningún orden carecía de valor cada elemento que hizo tenía un propósito había tinieblas pero Dios hizo luz la luz era necesaria para ubicarse que hace la luz la luz te posiciona cierto la luz nos posiciona si hay tinieblas y prende la luz de pronto llega la luz y te ubica te posiciona donde estás donde estás donde estás ubicado Dios quiere posicionar a los niños Dios quiere ponerles un medio ambiente un lugar pero a quien va a usar a los ministros los ministros son los que tienen que tener la visión de Dios tienen que tener el amor de Dios tienen que saber cuándo y dónde formar tienen que tener un plan adecuado para la formación de los niños no 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 ándale mi hijo ayúdame a hacer el ejemplo tú vente córrele haz de cuenta que estamos en esa situación ¿cómo te llamas? mira César ven sabes que ay mira tengo mucha necesidad ¿puedes ayudarnos con los niños en el departamento de cuna? si si entonces nosotros tomamos a un improvisado y le decimos y tú dices es que no sé nada no sé nada de los niños no sé nada de los niños ay pero no te preocupes el Espíritu Santo te va a dar gracias ¿ustedes creen que así es? no Dios no hizo las cosas al ahí se va tú dices Dios me llamó entonces aquí estoy listo para capacitarme estoy listo para aprender estoy listo para saber cómo recibir un niño estoy listo para conocer las características de los niños estoy listo para saber cómo desarrollar una lección aquí estoy me dispongo me dispongo enseñenme porque más adelante vamos a ver un tema donde habla perfectamente de la necesidad de la capacitación salmo 104 y luego dice y luego dice Jehová Dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura está usando un lenguaje poético y fíjate dice que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas salmo 104 el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros el fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida a menos que Dios diga verdad con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas y a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron y subieron los montes y descendieron los valles al lugar que tú les fundaste les pusiste término verdad el cual no se traspasará que es esto límite Dios le pone término Dios hizo el mar y le puso límite tú le pones límites a tus hijos les pones límites a los niños o dejas que rayen todas las paredes eres muy buen maestro como lo vimos muy buen predicador pero no tienes autoridad para saber que un niño necesita tener la imagen de Dios necesita tener respeto respeto para sí mismo respeto para el lugar donde estás y estar atento para establecer orden porque hay maestros que dicen el niño me mordió y no más le hace así y tiene aquí toda la mordida de la niña y que pasó mi amor porque le mordiste es que estaba esponjadita se me antojó no, no, no mi amor los dientitos no son para morder te voy a pedir un favor mírame los ojos no vas a volver a morder porque los dientes son para comer para masticar para triturar los alimentos no son para morder los brazos de los otros niños ¿entendido? ah, pero algunos no saben poner límites lo que el niño diga si el niño se sube y empieza a brincar en las mesas de la iglesia y pintar las paredes y rayarlas no hay quien establezca orden su mensaje es lindo es bíblico cien por ciento pero no tienes autoridad sobre los niños si no ejecutas lo que estás enseñando hay que formar a los niños hay que educar a los niños en casa y en la iglesia y hacemos un trabajo de equipo entre los padres y los maestros verso 10 tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes así es que hasta aquí me quedo pero les recomiendo lean todo el salmo está hermoso la familia nació en el corazón de Dios a él si le importa la familia si a Dios le importa la familia a nosotros nos debe de importar la familia no es cierto que estás haciendo para levantar la familia que estás haciendo para edificar la familia los padres de familia que están haciendo para enseñar a sus hijos están dejando su tarea su labor principal que los maestros en la iglesia lo hagan están errando hay que pasar tiempo con los niños hay que enseñarles un poquito acá un poquito aquí un poquito acá al acostarme al levantarme en el camino mientras voy por el camino así se dice Deuteronomio capítulo 6 necesitamos enseñar a los niños a amar a Dios sobre todas las cosas así es que la voluntad de Dios es que toda la familia entre al cielo o a cuantos nos gustaría que alguno de nuestros hijos no entrara así es que Dios hizo su máxima creación Génesis 1 26 y 27 nótalo entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra verso 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó ¿quién los creó? Dios ¿qué fue lo que Dios creó? varón y hembra ¿de quién fue la idea la familia? de Dios el matrimonio no dijo aquí les presento dos lesbianas y dos homosexuales ¿eso es la familia? no el hombre y la mujer tienen un mandato delante de Dios según el verso 28 los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos les dio la orden todo lo que no se reproduce es estéril Señor ¿qué pasa? ¿por qué la iglesia no crece? todo lo que no se reproduce es estéril aguas con los maestros todólogos que quieren hacer todo pero no tienen vida no reproducen a nadie cada cabeza de grupo cada encargado su visión su misión debe ser la visión de Dios multiplicarse en otros si no te multiplicas en otros matas a las generaciones ¿o qué piensas que tú eres el único? la familia la nación en el corazón de Dios tengamos cuidado y amor con lo que Dios tiene cuidado seamos ordenados tengamos el carácter de Dios planeemos nuestras nuestros temas pastoremos los que estamos encargados a la gente que está sirviendo para que los niños llegan a cumplir el propósito por el que nacieron que Dios les bendiga se nos va a pedir lain 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 las que nos va a pedir